Mi nombre es Diego Solarte, tengo 11 años, hago stop motion en mi canal de YouTube y soy creador de contenido. El stop motion es una técnica de animación muy vieja con las que se han hecho películas como El extraño mundo de Jack y Core Online, La puerta secreta. En cuanto al Ministerio de las TIC y el curso que yo escogí que fue de líderes transformadores digitales, he aprendido cómo inspirar a las demás personas a darle un buen uso a la tecnología, ya que en la tecnología no solo está jugar, divertirse, también podemos hacer cosas bastante geniales que contribuyen a nuestro entorno y a nuestro país en general.